¿Sabes por qué nos gusta hacer música juntos? Porque juntos hacemos algo más grande de lo que podemos hacer solos. Por eso nos emociona la iniciativa de Disney, Amigos por el Mundo. Este mes, amigos de todas partes van a ahorrar energía y reducir la contaminación. Así es como se hace. Apaga, comparte y desconecta. Apaga. Podemos apagar la luz siempre que salgamos de la habitación. Comparte. Si vas en auto, lleva a un amigo a la escuela. Desconecta. Si un millón desconectamos los cargadores de los celulares cuando no se usan... Evitaremos más de 900 mil kilos de dióxido de carbono al año. Casi 300 autobuses escolares pesan lo mismo. Visita disneylatino.com barra amigos por el mundo y regístrate para aprender muchas otras formas en que puedes ayudar. Un amigo es poderoso. Un millón de amigos pueden ser imparados.